Ya les hemos dicho que hoy les hablaremos de Crepúsculo, la saga de libros y películas sobre una chica que se enamora de un vampiro. La pasión del amor les consume. Pero hablando de consumo, no podemos dejarnos llevar por la pasión, porque debemos ser consumidores responsables para proteger nuestra economía y para proteger nuestro entorno. Y es fácil consumir responsablemente siguiendo un par de consejos. Para empezar, cuidado con las deudas. Y es que cuando vamos a comprar, nos ofrecen tantas facilidades de pago, con aplazamientos, cuotas y pagos a plazos, que acabamos gastando irresponsablemente un dinero que no tenemos y acumulando deudas. Pero también debemos ser responsables de nuestro entorno, porque podemos proteger el medio ambiente cambiando nuestros hábitos de consumo. Acuérdense de reciclar y de reutilizar. Limiten el uso de las bolsas de plástico y eviten comprar productos que tengan mucho embalaje, mucho plástico y muchas bandejas que luego van directamente a la basura. Y por supuesto, ahorren energía y ahorren agua, porque con solo ahorrar 10 gotas de agua al minuto, ahorraremos 2.000 litros de agua al año. Y es que hay que ser consumidores responsables a todas horas, en el crepúsculo, al amanecer y durante todo el día. Para consumir sin sorpresas, infórmate. Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco.